Música Hoy prepararé la receta por excelencia para amantes del chocolate Muerte por chocolate de Foster's Hollywood Música Entonces, vamos con los ingredientes Lo que vamos a necesitar son los ingredientes clásicos para un brownie Y luego un poco más de chocolate y más guarradas para adornarlo y hacer ese pedazo de postre Entonces, vamos a coger lo primero de todo el chocolate Yo he mezclado chocolate con leche y chocolate negro Lo vamos a poner todo en un bol y vamos a añadir la mantequilla Recordad, como siempre, que los ingredientes con sus cantidades exactas los tenéis abajo en la descripción y en mi web Entonces, cogeremos ese bol y lo vamos a meter en el microondas Durante 30 segundos, revolveremos otros 30 segundos Ya sabéis, la manera típica de fundir el chocolate que estáis acostumbrados a ver por mil sitios Una vez que esté bien fundido le vamos a dar unas vueltas hasta que tenga este aspecto brillante Y de color marroncillo a chocolate que es una mezcla buenísima y súper gorda Por otra parte vamos a coger otro bol y vamos a añadir los 4 huevos 4 huevos de tamaño normal Añadimos también todo el azúcar, que el azúcar lleva un poco al gusto Yo lo he hecho un poco menos azúcar, pero le podéis echar un poco más de lo que pongo en la descripción Vosotros veréis Y lo vamos a batir muy bien con unas varillas hasta que empiece a salir esta espumilla blanca E incluso se empiezan a montar un poco los huevos Que esto es lo que le dará esponjosidad al bizcocho Entonces una vez que esté así todo un poco montadito Vamos a añadir el chocolate que teníamos ya fundido con la mantequilla poco a poco Y seguiremos batiendo o removiendo con cuidado Una vez que esté todo bien integrado le vamos a añadir media cucharadita de bicarbonato Y como siempre a todos los postres una pizquita de sal Ya por último cogemos la harina Y la vamos a tamizar para que no nos deje ni un solo grumo Entonces si tenéis un tamizador perfecto Pero yo lo que tengo es un colador, lo pongo el colador, le doy unos golpecitos Y así tamizamos la harina Le vamos a dar unas vueltas que puede ser con una lengua o con lo que tengáis a mano Y ya estará lista la crema perfecta para el brownie Entonces yo ahora he cogido una bandeja de horno Que como para cualquier bizcocho le he echado un poco de mantequilla y un poco de harina Para que no se me pegue al horrear Vamos a echar toda la masa esta deliciosa de chocolate brutal Y la vamos a extender muy bien o tampoco muy bien Ya que en el horno se extenderá sola Y la pondremos en el horno que lo tengo precalentado a 210-220 grados Y lo tendremos ahí durante unos 20-25 minutos O hasta que metamos un palillo y veamos que nos sale totalmente limpio Que será el momento en el que el brownie esté hecho Una vez que lo saquemos del horno, que lo veis un poco negro Pero es porque la imagen está oscura, pero en verdad está perfecto Lo vamos a cortar en cuadrados Y ya tendremos la base de nuestro postre Muerte por chocolate de Foster Hollywood lista Entonces, ahora por otra parte Como veis tengo dos vasitos o dos tazas Una con chocolate blanco y otra con chocolate con leche A la de chocolate con leche le voy a echar un poco de leche Y por arte de magia Se han fundido Puede ser por arte de magia o porque lo metéis en el microondas Durante 30 segundos y vais revolviendo poco a poco Hasta que las dos tacitas estén fundidas Y ahora ya solo queda montar este pedazo plato Entonces vamos a empezar añadiendo una cremita pegajosa blanquecina Que va cayendo con un hilito suave y muy de golpe Y bien viscosa Que no es más que leche condensada Por otra parte le pondremos una deliciosa bola de helado De nuestro chocolate favorito Encima de esta bola le vamos a añadir el chocolate blanco Que tenemos bien fundido Lo cual hará que al contacto con el frío Esta capa se transformará en una cúpula de crujiente chocolate blanco Haciendo que nuestro paladar sea un completo estallido de sabores Y ya por último le vamos a poner la cremita de chocolate con leche que teníamos Mezclado con la leche Para mojar Y como broche final le pondremos unas virutillas del chocolate negro que nos ha sobrado Del brownie Como no, no puede faltar nuestra lluvia dorada Que no es más que azúcar de color dorado Y este es el delicioso brownie o muerte por chocolate Que es mejor con brownie de Foster's Hollywood Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado dejádmelo en los comentarios Y si lo hacéis también Y ahora ya se lo queda probar esta monavilla Espero que os haya gustado No olvidéis darle a like, suscribiros Y nos vemos en la próxima receta Chau Chau